Me pregunta por la hecha, pero antes de la hecha les voy a explicar todas las fases de la Guadua, ¿sí? Y lo que ustedes que van a construir en Guadua, por qué Gustavo les trae acá, para que ustedes conozcan qué es esto. Porque usted la compra y ya, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes sepan de dónde nace esto, cómo sale, cómo se da, además si tienen predios, pues la maravilla, no tienen que ir a comprar. Resulta que ese es un método de reproducción que se llama chusquín, ¿cierto? Todo lo sale cuando la Guadua se corta, se demora mucho en crecer. Si yo quiero obtener el Guadua del caballero, tengo que tener una espera más o menos de 12 años. Diferente a este método, que es para el que vamos, que es como comúnmente se hace. Porque el chusquín lo entregamos es más para reforestar. Que alguien quiera decir, no, pues venga, le saco, no, porque es un tiempo demasiado largo. ¿Listo? Resulta que la Guadua es como nosotros, tiene diferentes fases o edades. Nosotros somos bebés, adolescentes, adultos y llegamos a la tercera edad. En la Guadua pasa igual. El primer individuo de la Guadua es este, que se llama renuevo, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? ¿Por qué ese renuevo está cubierto por esa hoja caulinar o esa pelusa? ¿Qué función creen ustedes que cumple? La protección. Por acá, ¿qué dice? No, que se les venga a la cabeza, tranquilos. No es para evaluarlo, me gusta que hable. Exacto, para que no déjate la reacción. Ajá, ¿protección? Ajá, listo, muy bien. Su única función es proteger. ¿Proteger qué? Ahora el caballero me dijo que cómo manejamos esto. La única función de esa hoja caulinar es proteger esta rienda, ¿sí? ¿Sí ven ese ganchito acá? Acá las cortamos por el paso de las personas porque les puede sacar un ojo y no queremos eso. Pero su única función es proteger eso, estas yemas, ¿sí? Para que el colióptero, que ahora les muestro qué es, no venga y rompa y pare el crecimiento, que ahora lo podemos observar que ya tengo una sin la hoja caulinar. ¿Listo? Ese renuevo crece cuánto en promedio, que fue algo que también se descubrió acá, pero en temas de altitud, porque alguien volvió una vez y me dijo, mira que mi guaduano crece 9 centímetros todos los días. Sí, porque la altitud que él tiene allá es de 2100. Acá como está en el desarrollo óptimo, esa guaduana crece en promedio entre 9 y 11 centímetros diarios, ¿sí? Disculpa, Diana, ¿qué altitud estamos acá? Acá 1212, ¿sí? Está dentro del desarrollo óptimo, 900 y 1600, ¿listo? ¿Cuánto tiempo crece en los seis primeros meses? A los seis meses ya alcanzó su altura máxima, las de acá tienen hasta 18 o 20 metros y ya. Dejó de crecer en esa etapa de renuevo, ¿sí? Quiero que observen de dónde sale, sale a través de su rizón. Ya no como el chusquín, que es cuando la corto, sino que ese es el método ya natural. A través de esos bracitos, que allí los vemos mejor, de cada bracito, no sé si observan, me va a salir un renuevo, que ya pasa en diferentes fases, ¿listo? Ese es el renuevo, el bebé, por decirlo, de la guaduana. Ese no está hecho, que es para donde vamos, ¿listo? Básicamente, está creciendo, está madurando y está adquiriendo propiedades físicas en cambio, ¿listo? Ahora, Gustavo, les hablaba de la sostenibilidad. El de nuevo sale el chusquín, o sea... El de nuevo sale de la misma... Ve, perdón, perdón, de... De una guaduana madre. O sea, tú puedo sacar, perdón, ¿lo puedo cortar aquí y me sale de una? No. No. Ahí ya lo afecta. Sí, claro. Sí, esto es natural, ¿sí? Tú no puedes cortar esto y sacarlo, no. ¿Qué puede hacer? Sacar el chusquín o de la rienda, que es otro método que Gustavo lo nombro arriba. Cuando tienes toda la rienda, tú cortas, siembra y es otro método de reproducción. Por es que es diferente al chusquín, diferente al renuevo, entonces ya tengo el método de reproducción. ¿La rienda se siembra a lo largo? Este, este. ¿Sale de la nariz? Sale de la raíz, ¿sí? La rienda. O sea, imagínense que esta es una guaduana madre. ¿Del rizoma? O sea, esa salió del rizoma que viene en la tierra. ¿Cuándo ya tengo el guaduana? Por método de chusquín, o sea, ya tengo sus barillos formados. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahí se formó el rizoma y de cada brazo de ese rizoma, así ves en sus bracitos, me va a salir un individuo, pero ya no fue por chusquín, ya fue por método de rizoma. ¿Listo? O sea, hay que ver a la que ella haga chusquín. Ella sola. Sí, solita, hijito, ¿sí? O sea, ya diferente. Listo, queda claro, tienen dudas, pregúntate. Tengo una duda. Por ejemplo, si yo corto este le voy a tocar.